La respuesta. Mi amigazo Ángel del Villar, el famoso personaje de los Lentes Carrera. Un corridazo que sonó demasiado con mis amigos de Revolver Cannabis. De Revolver Cannabis. Y pues, poca gente ha tenido la oportunidad de platicar contigo. O sea, yo me siento agradecido de que nos des la oportunidad de tener esa charla, conocer un poquito más de tu vida, porque eres un referente en cuanto a la música del regional mexicano. No, gracias, compadre Margarito. Para mí, un placer tenerte aquí en la oficina, hablando de ese tema. Fue un tema que en su momento hizo mucho ruido, ¿no? Un saludo a mi compadre Giovanni Cabrera. Giovanni Cabrera. Giovanni Cabrera, que fue el causante de ese tema. Cuéntanos un poquito de tu historia, amigo Ángel. Tus padres te apoyaron para entrar a este mundo de la música. ¿Tú cómo incursionas en todo este negocio? ¿Qué querías ser de pequeño Ángel del Villar? Todo lo que quería ser de pequeño lo estaba haciendo. Ah, ok, ok. Todo lo que soñé desde los siete años, creo que lo estoy haciendo. Sin embargo, el cuadro que miras aquí atrás es Napoleón. Sí. Yo miraba a los siete años allá en el rancho. Yo nací en Río Frío. Sí, sí, ¿cómo dice el corrido? Sí, llegó a este país a los nueve años, un enero veinte. Hace treinta y dos años llegué a este país. No te voy a decir que en aquel entonces me miraban la música, te echaría mentiras, pero siempre me proyecté. Siempre he sido un visionario de la palabra, ¿no? Y siempre me proyecté a llegar a este país, como dice, ¿no? Sí existe el sueño americano, ¿verdad? Este trabajo, disciplina, constancia. Pues son tantas cosas que tienes que aplicar. No nomás soñar, ¿verdad? Entonces son cosas que nos ayudaron a llegar a donde estábamos. Y pues contentos, Margarito, hablando a mis padres. Entonces, mi padre no le tocó ver todo lo que hicimos en la música. Él falleció en ese proceso, cuando yo había arrancado la disquera. Pero mi madre siempre me ha apoyado en todo lo que yo he hecho. ¿Qué hacías antes de dedicarte a este mundo de la música? Toda mi vida, fíjate, hasta la fecha sigo en la construcción. ¿A poco? Hasta la fecha. Para mí la pasión número uno, mi creatividad más grande es construcción. Y ya después la música fue un hobby que pues hizo un imperio, lo que es, en el día de hoy. ¿Y cuál es el que ha dejado más lana? ¿La construcción o la música? Para mí, yo digo que todo, viejo. ¿Todo? Para todo. Yo digo que todo lo que le pones pasión y, como te digo, dedicación, te puede dejar feria, ¿no? Obviamente, pues en la música te das como más a conocer, porque se llama entretenimiento, ¿no? En la construcción, pues es simplemente construcción. Sí, sí, sí. Claro. ¿Cuál fue la idea de entrar al mundo de la música? ¿Cómo te surgió esa idea? ¿Quién te dio la idea? ¿O tú? Yo quiero agarrar un grupo. ¿Cómo está la cosa? La idea estuvo bien chida, Margarito, porque yo hacía muchas fiestas, ¿verdad? Obviamente, pues yo, sin embargo, tengo un canal ahí en YouTube, te va a pasar el rato el link, donde puedes ver todas las fiestas que yo hacía antes de entrar a la música. Sí. Entonces, en una fiesta mía, un amigo, Tocayo mío, se llama Ángel, ¿verdad? Que le mandamos saludos. Me dijo, oye, banda Ángeles Sinaloenses, Tocayo, ¿por qué no me ayudas a producir un disco? Y yo le dije, pues la neta, pues yo no sé mucho de este pedo, pero ¿cuánto vale producir un disco? Cuando él me dijo el total, yo soy una persona de números, puse los números, a ver, te estoy pagando tanto y sale tanto grabado un disco. Entonces, pues tenía ciencia hoy, entré al rollo de la música. Estamos hablando octubre, como octubre del 2008, más o menos, hace 14 años, por medio, y de ahí arranqué este proyecto. ¿Cuál fue tu primer grupo con el que empezaste a trabajar? Primer grupo fueron la misma banda, banda Ángeles Sinaloenses, Grupo Escolta, Grupo Escolta, me acuerdo. Gatilleros de Culiacán, Compa Tony, que le mando un fuerte abrazo, gran amigo, gran compositor. Grupo Átomo, de Culiacán. Yo tuve firmado a Cornelio Vega, señor también. ¿Quién más teníamos en aquel Grupo Átomo? Sí, claro. Y de ahí fue cuando llega Gerardo, como a los nueve meses, a los nueve meses exactamente. ¿Gerardo ha sido una de las cartas más importantes para...? En aquella década fue una de las más importantes. Yo digo que Gerardo fue una persona que aportó mucho. Ariel Camacho, que en paz descanse también. Fueron muchos, Margarito. Hay que darle créditos a todos chicos grandes, pero sí. ¿A todos a la hora? Plebes del Rancho, Luis Coronel, Traviesos de la Sierra, fue algo igual que... Impactó Rédulo, Rédulo Caro. Fueron muchos, muchos artistas. Empezamos igual, Noel Torres, Jorge Santa Cruz. Fueron muchos, muchos artistas, la verdad, que salieron aquí de... ¿Cómo has visto la evolución en cuanto a la música, lo que te tocó hacer de negocios, producir el gusto del público, a lo que hoy en día también está viviendo? ¿Cómo lo miras tú? Pues yo digo, la verdad, yo soy de las personas que soy muy creyente que uno tiene que ser parte de la evolución. Evolución. Tienes que evolucionar con los cambios que hay en el género o en cualquier negocio, si no te quedas fuera de... Entonces, te lo acabo de decir, nosotros, aún estar en la jugada, después de 14 años, después de tantos cambios, pues estamos haciendo algo bien, ¿no? A mí no me importa el qué dirán, yo me baso en las acciones, pues. Y pues aquí estamos en la jugada. Imagínate, disquera del año, todavía el año pasado en Billboard, después de 14 años. Todavía. Todavía, gracias a Dios. ¿Ha habido artistas con los cuales les has tenido, les has apostado mucho y en algún momento se fueron de tu empresa? Ponle, mira, yo no, yo lo miro, yo no soy de las personas, antes pensaba diferente, ahorita los entiendo, los comprendo. Ah, ok. En aquel entonces no, porque pues, digo, es parte de la evolución y el crecimiento de uno como ser humano, ¿no? Creo que a todos nos pasa. O sea, hubo artistas que se la apostó mucho y a lo mejor otros poco se fueron, pero yo digo, ¿dónde están ahorita? ¿Cuál era la prisa? Si no han llegado, no querían llegar. Eso, eso es mi punto de vista. Y luego pues también hay muchos, este, digo, los errores que cometen los grupos que piensan que en el momento son ellos, son ellos, son ellos, pero es la parte pensante la que está detrás produciendo el marketing, todo lo que se tiene que hacer. Yo tengo un dicho, cuando todo está bien es por ellos, ¿no? Sí. Y cuando todo está mal es por la compañía. Entonces, pues, pues yo voy a seguir aquí, Margarita. Hay mucho que hacer todavía en este género, hay demasiado que hacer, ahí vienen las nuevas generaciones. Está mi hijo que, pues, tiene 22 años y ya está enfrente a la empresa. Imagínate todo lo que falta que hacer todavía. ¿Tú le estás entregando ya las ideas? Sí, claro, claro, claro. O sea, aquí somos un gran equipo, no nomás es Ángel, pues son 40 empleados que trabajan en esta empresa. ¿40 empleados? 40 empleados. Pues, una empresa muy grande. Gracias a Dios. ¿Qué más sigue para Ángel del Villar después de haber logrado, pues, tener a sus artistas en el número uno, tener varios éxitos en el número uno? Pues, ¿qué más sigue también? En la música siguen muchas cosas. Creo que viene un artista global para esta empresa. Y a pronto van a saber de qué se trata esto. Es lo que sigue para mí. Tu relación con, este, ahorita que estamos platicando con todos tus camaradas, ha habido muchas personas que se dedican al mismo género del espectáculo, empresarios también. ¿Qué se te han acercado para pedirte consejos, todo eso? Claro, sí, son amigos, amigos, ahorita son poquitos de los que se acercaron, me pidieron un consejo. Y varios de ellos me da mucho gusto que le está yendo demasiado bien. Ricardo Vadilla, gran amigo, me da mucho gusto por él. Está haciendo las cosas bien, tiene buen talento y, pues, me da mucho gusto por él, la verdad. Mucho gusto por él, que haya seguido mis pasos, mis consejos, la verdad. Te encantan los corridos, digo, los corridos que te hayan compuesto. Te voy a decir una cosa y lo he dicho, yo digo, pocas veces. Mucha gente pensaba que si le hacían un corrido a Ángel, los iba a firmar. Muchos de los corridos a mí me los regalaron. Yo ya después los escuché, pues, o sea, obviamente me gusta la música. Es parte de mi tradición, de donde yo vengo, de lo que yo represento, es la palabra, ¿no? Pero, pues, es lo que me da de comer. Sí. Al final del día, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, el corrido de los lentes carreras es un corrido muy bonito. Sí. O sea, que es un éxito. Sí, 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 sí. Una historia muy bonita detrás de esa canción. Ah, oral. ¿Visitas México? ¿Vas todavía a tu tierra? ¿Qué pasa por allá? México, tenemos, Margarito, México, México, México. Bueno, el año pasado fui dos veces. Me gusta hacer muy discreto mis cosas. Sí, me imagino que sí. El año pasado me tocó ir dos veces a México. Pronto vamos a ir a Río Frío. Viene un documental que se va a grabar ahí también. Entonces, vienen cosas grandes. Río Frío. Río Frío, Zacatecas. También, o sea, que es parte del corrido también. Sí, no, no, claro. O sea, ahí nacimos, imagínate. Sí, sí, sí. ¿En algún momento hubo artistas que se te acercaron a ti y que te arrepientes en este momento de no haberlos firmado, Ángel? No me arrepiento de no haberlos firmado, pero hay varios ahorita, tres, cuatro, que les está yendo muy bien y me da mucho gusto por ellos. Yo realmente no estaba capacitado para ser parte de su historia de ellos, pero me da mucho gusto que les esté yendo muy bien. O es algo que no te tocaba a ti también, como lo dicen, ¿verdad? Lo que es para ti es para ti, ¿verdad? Y como te digo, yo estoy muy contento en todo lo que está pasando en el género, artistas míos, artistas de otras empresas. Soy muy amigo también de mi compa Isabel Gutiérrez. Sí, saludos. ¿Cómo no? Isabel Gutiérrez es un gran amigo mío también. Lo que es para ti es para ti, lo que no igual, hijo. A mí lo que ahorita más me importa es que el género siga creciendo, porque si el género crece, crecemos todos. Si nosotros, como regional mexicanos, nos apoyáramos más, esto fuera igual como trascendió lo del reggaetón. Sí. ¿Verdad? Pero pues a veces no se puede por indiferencias o cosas así. Háblanos un poquito de Ariel Camacho. No, pues que te puedo decir de Ariel Camacho, hijo. Ariel Camacho aquí vivió, fíjate, en este edificio. ¿En este edificio? Seis meses. Seis meses. Seis meses. Te tocó ver la entrada, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una historia muy bonita. Ese requinto era el de él, el que él personalmente usaba. Cuando Ariel falleció, yo mandé a hacer una réplica que la mandé para México, ¿verdad? Sin decirte personajes. Entonces, Ariel Camacho, me paro ahí, su esencia de él. Pues yo digo que Ariel Camacho es el papá de todos los niños que están funcionando ahorita. Tú pregúntale a todos, a todos. Ahorita hay muchas entrevistas. ¿En qué te inspiraste, motivaste? Todos, Ariel Camacho. Entonces, pues Ariel Camacho dejó una huella muy grande en este género. Como tío, es el papá de mucha gente. Fue un talento muy original, muy su estilo, muy humilde. Hay tantas cosas que me gustaría decirte, pero pues vienen muchas cosas detrás de lo de Ariel Camacho. ¿Cómo recibes tú la noticia? Digo, pues, algo que te dolió, pero ¿quién te dio la noticia del accidente o te enteraste a través de los medios? Mi hijo, mi hijo. Eran como las seis y media de la mañana ese día. Desafortunadamente, ¿no? Y me dice mi hijo, papá, ¿esto es cierto lo que están en las redes sociales? Y le dije, no, creo, mi hijo. Es como es la gente, ¿no? Yo había hablado con Ariel días antes. La última vez que lo miré, lo miré en la silla donde está sentado. Fue la última vez que yo lo miré aquí. Y ya, pues, me dice mi hijo, hago una llamada. Y cuando me dicen que sí, pues imagínate. Así pasó esa tragedia, ¿no? ¿Había planes con...? Oh, sí, cabrón. Mira, Ariel Camacho, te lo voy a decir bien rápido. Estaba bien fuerte con una canción que era El Karma. Sí. Estábamos cerrando el ciclo del Karma. Venía una canción que era Te Metistes. Sí. De un gran compositor también que falleció. Este... Y yo le dije a Ariel, Ariel, agárrate, güey. Porque con esta canción Te Metistes nos fuimos. Pues acababa de llenar un lugar de Las Pulgas, donde se quedó mucha gente afuera. Eran como las 10 de la noche ya. Pues eso ya era un laberinto, ¿no? Se acabó el alcohol, ya no entró la gente y pues así pasó eso, Margarita. Son cosas del destino, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Oye, pero nada más te tocó trabajar Estados Unidos, faltaba México. ¿México? Sí, sí, sí. Trabajamos poquitas fechas en México, me acuerdo. No fueron suficientes, pero como te digo, son cosas del destino. ¿Te ha tocado trabajar con algunos artistas que sean un poco difíciles de manejar, de que no se adapten a tus ideas? ¿Que has tenido problemas con algunos artistas? Pues es como todo, viejo, de lo que acabo de decir. Yo, la neta, los problemas son problemas y cuando hay un problema hay que solucionarlo, porque pues el problema ya es problema, ¿no? Todos los vamos a tener. Todos los que estamos detrás de este lado del escritorio vamos a tener algún problema con un artista. Siempre. Cuéntanos, este, pues cuáles son los planes que sí, pues ya, como decíamos a ratito, que has logrado todo, pero pues cuáles son las otras metas, lo que viene para Ángel del Villar. Mira, ahorita, Margarito, acabamos, esto, Vito es parte, Vito es parte del evento. Sí. Acabamos de llegar a los 10 millones, la primera empresa en Reconel Mexicano en lograr ese objetivo. Estamos ahorita, vienen dos proyectos grandes este año. ¿Qué nos falta por lograr? Pues yo digo que yo acabo de regresar otra vez a este pedo. Yo estaba fuera, me quedé fuera un ratito por cosas de salud, pero vienen proyectos grandes, nomás estén pendientes. Muy grandes, Margarita, muy grandes. Es lo que viene para la empresa, para el patrimonio de mis hijos, ¿no? Sí. ¿Y qué opinas que también ahorita ya los grupos, ya el éxito, como que ya el periodo de vida de los grupos, como que ya no es tan largo como antes también? Porque como ahorita ya es un poco más efímero, como, bien, pues será porque hay muchos artistas o los gustos de la gente son muy exigentes con las redes sociales. No me gustaría opinar mucho de este tópico, todo mi punto de vista de afuera hacia adentro, creo que ahorita las redes sociales tienen mucha gente inflada en la cabeza. ¿Me entiendes? O sea, el éxito cuando te llega muy rápido, no sabes controlarlo. Ajá, pero estás diciendo algo muy cierto. El dinero y el poder no es para todo el mundo, Margarita. Ajá. ¿Me entiendes? Entonces, yo le digo a mucha gente, yo los miro de afuera y a todos, Dios que los bendiga, ¿no? Pero pues nosotros sabemos para, pues para dónde va, ¿no? Para dónde va el pedo. Sí, porque dice el dicho que lo que tarda en llegar, pues dura. Sí. Y lo que ya muy rápido también, este, muy rápido también se va también. Claro, 100%. Bueno, pues los dichos por algo. Claro, 100%. Están bien dichos, ¿no? 100%. No, pues qué chulada esta plática y conocer un poquito más de tu vida. Aquí tienes tu casa, viejo. Aquí tienes tu casa y estamos a la orden. Y pues muchas felicidades por ese logro también en tu canal, este, todo lo que estás haciendo, estás innovando, este, y pues eres un referente porque con tu empresa del récord, pues, este, creaste un imperio dentro de la música donde has tenido, pues, a los artistas, pues, más, este, reconocidos, ¿no? No, muchas gracias. O sea, para mí, como te digo, son 14 años de mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha gente, muchos artistas y tanta gente que ha sido parte de, ¿no? No nomás yo, o sea, yo le doy el crédito a todo el mundo, el de la producción, al promotor, a la radio, a gente como tú, todos han aportado en el éxito de la empresa. Pues que sigan los éxitos, amigo. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias. Bonita la chamarra con el 27. No, pues ahorita te vamos a regalar una, nosotros te vamos a llevar a la tienda también. Ah, poco. Claro que sí, aquí tenemos una tienda también, Margarita. Ah, ok, ok, pues. ¿Qué consejo le das a todos esos músicos esos? Porque mucha gente quiere, quiere, quiere la oportunidad, pero ¿qué consejo le das a esos grupos que tienen esa hambre de salir adelante? Porque quieren un consejo de parte de un líder. Yo le digo a todo el mundo, este, usen las redes sociales, es el mejor medidor. La cosa es creer, si crees, creas. ¿Me entiendes? Si crees, creas. Creas, ok. Al final del día tienes que creer en ti. Mucha gente no creó en mí, y aquí sigo, y aquí voy a seguir. ¿Me entiendes? O sea, que no se den por vencidos, al final del día. Si crees, creas. Así de fácil. Para toda la gente, para que agarre esa frase, entonces, porque mucha gente dice, recomiéndame, recomiéndame. No. Primero hay que crearlo aquí. Hay que creer, y luego hay que crearlo, pues. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Hay que verlo antes de hacerlo. Sí, pero está bien eso, porque no es por recomendación. Aquí es primero, gánate el cariño del público. Demuestra tu talento, y la misma gente, el mismo público, es el que te va a respaldar, porque al final de cuentas es el que nos va a dar de comer. Así es, Margarita. Así es. Pues qué chulada, mi gente bonita, toda la gente que nos mira, pues, en Guatemala, Honduras, El Salvador. Oye, pues, ¿qué opinas? Están saliendo muchos grupos, muchos grupos de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, que están agarrando el género del regional mexicano. Yo digo que este ya se fue global, carajo. Y este ya se fue global, y qué bueno, ¿no? Así como nosotros entramos al género del reggaetón, pues, ellos están entrando al género de nosotros. ¿Me entiendes? Los números no mienten. Al principio me comentabas que también eran, antes, cuando hacían los eventos, era un poco difícil llenar los lugares. Sí, sí, sí. Sí, era un poco más difícil, pero fíjate, hasta en eso nosotros fuimos los pioneros, viejo, de la estructura del negocio, de cómo se hacían los eventos. Entonces, me da mucho gusto, como te digo, de todo lo que está pasando. Antes no era lo mismo llenar un Microsoft de seis mil gentes, ahorita, a grupo firme, qué chingón, ¿no? Que han llenado el Sophie Stadium, banda de mesa que tienen cuatro o cinco soldados en un Staples o en un Toyota Center. Entonces, pues, felicidades a todos ellos. Que yo los bendiga y que sigan los éxitos. Y hay que darle puro paelita. Pues, son las palabras de alguien que conoce este negocio. Amigazo, pues, muchas gracias por esta plática y, pues, hay que irnos motivados. Toda la gente que nos está viendo también, hay que aprender de los que saben. No, gracias, Margarito. Aquí tienes tu casa, viejo. Muchas gracias. Ya está, Margarito. A la orden. Saludos.